hola hola y bienvenidos jugadores de béisbol 9 somos el único canal de béisbol 9 que saluda a sus suscriptores en pantalla hoy vamos a estar realizando alrededor de 200 saludos así como el primero los 200 a fabio emilio vargas carmona un saludo un abrazo dice buenas profesor eric como anda felicidades por un año nuevo yo bien ahí una cosa intercambios me recomiendas aparte de los rayitos si los utilizo bueno yo ya le respondí de manera personal pero entonces vamos a darle la parte de arriba retroceder retroceder recuerda amigo suscriptor si desea que te envíe saludos activo un familiar solo debes comentar cualquier otro vídeo suscribirte al canal y darle un fuerte like y te estaré enviando saludos en un próximo vídeo y además si quieres ser mi próximo pitcher abridor es muy sencillo al finalizar de enviar todos los saludos voy a preguntar ojito voy a preguntar en el chat en vivo quién es mi receptor y el primero que conteste harvard es mi próximo pitcher abridor bueno qué intercambio podemos hacer ojito que para poder tú tener la opción de intercambio tiene que ser mínimo nivel de equipo 30 le vamos a retroceder le decimos equipo como pueden observar yo tengo el nivel de equipo 46 ustedes para poder hacer intercambios necesitan tener el mínimo 30 le vamos a retroceder le decimos dice tienda le decimos intercambio ahorita como yo no voy a subir a ningún jugador a diamante yo puedo realizar el intercambio de una insignia que es esta que está acá que sería una insignia de diamante por 9 toques potencial que también puedes hacer puede realizar este el emblema de los de los logos que sería 50 emblemas de logo por trago de condición esa me gustaría también yo también lo hago también si ya tienes todo tu jugador de reclutado también puedes hacer el de 5 billetes de reclutamiento por 150 diamantes o también puede hacer este que lo va a hacer aquí una vez que es un billete por dos silbatos en este caso para poder contratar entrenadores lo va a dar aquí de una vez yo no pienso reclutar ninguno otro jugador entonces lo voy a hacer vamos a hacer el intercambio perfecto muy bien estos intercambios billetes reclutamiento perfecto vamos a ver hasta que se acabe perfecto le vamos a retroceder los rayitos también pues eso los puedo hacer tranquilamente recuerda que en la dinámica del día hoy es muy sencilla quién es mi receptor y el primero que conteste cuando yo lo pregunte en el chat en vivo en mi próximo pitcher abridor le damos retroceder le damos retroceder el ganador de la dinámica del juego anterior fue el señor álex dariel eso quiere decir que hoy es mi próximo pitcher abridor bueno vamos a darle lanza en este caso de suscríbete vamos a cambiar pues otro suscríbete y luego lo vamos a personalizar y le vamos a colocar el nombre de álex dariel le damos retroceder le damos retroceder le decimos dice personalizar acá me mucho me han preguntado lo hago para el casco que lo tiene este protector de la cara eso viene con una la actualización 2.01 y ojito con esto ojito que sólo cuesta 20 mil monedas si tú lo vas a hacer por primera vez después que tengas ese parche le das en personalizar y aquí lo vas a conseguir también viene la gorra que es esta que está acá como tú puedes ver que viendo hacia abajo esta que con la visera corta y esta que es la normal tiene un costo de 20 mil cada una yo tengo la yo tengo utilizando la que trae por defecto entonces vamos a la parte de abajo le vamos a suscríbete y le colocamos el nombre de álex dariel un saludo un abrazo mi viejo ganador de la dinámica del juego anterior perfecto yo estamos listos vamos a tratar de comenzar mucho más rápido el juego estamos actualmente en la liga campeón 3 y en el próximo vídeo vamos a subir a nuestros jugadores el nivel de experiencia cómo se sube el nivel de experiencia acá donde dice mejorar con los tragos de experiencia subimos aquí el nivel y acá yo tengo actualmente 89 le vamos a retroceder luego compramos vamos a dejarlo así vamos un poquito más rápido vamos a retroceder ahora sí le decimos en liga veamos las estadísticas rápidas el mejor remolcador es nada más y nada menos que brazalete harvard nadie le roba la base del receptor con 261 carreras remolcadas jonrones 27 jonrones pero en este caso el líder el líder en rejonrones es 27 honrones con el señor el ragnar empatado con harvard y empatado con harald y empatado con valder es un empate cuátruple bien en triples es nada más y nada menos que ragnar muy bien es el más rápido ya del equipo con 118 en dobles tenemos a ragnar con 82 en hit 254 ragnar imparable y en el averaje no ha fallado todos los momentos en 30 partidos nada más y nada menos que ragnar muy bien excelente este nuestro calendario hemos sido puro victoria no tenemos ninguna derrota le vamos a retroceder ahora creo que sí estamos listos a ver vamos a verificar ares dariel veamos las condiciones yo trato siempre de jugar con mis jugadores al 100% es mi recomendación jueguen con todos los jugadores al 100% no jueguen con los jugadores con la carita amarilla y roja ni se le ocurra le vamos a retroceder estamos de visitante vamos a hacer un cambio uniforme le damos retroceder pues creo que podemos quedarnos con este mismo este mismo que es color verde le damos un informe si es color verde vamos a que hago este informe le damos retroceder le damos retroceder estamos de visitante como sé yo que estamos de visitante porque esté en nuestro logo está en el lado izquierdo nos enfrentamos a luchar que nicolas page peligroso es en nicolas page contra alex dariel tenemos todos nuestros entrenadores contratados por cual motivo tenemos esta ventaja que dice cuando se contratan tres entrenadores todos los jugadores tienen más un punto en todos sus atributos pero como nosotros tenemos todo le damos retroceder le damos retroceder le decimos equipo le decimos entrenadores y le damos acá dice cuando se reclutan cinco entrenadores todos los jugadores reciben más dos puntos en todos sus atributos entonces esa es la ventaja de tener todos sus jugadores le damos retroceder todos los entrenadores le damos retroceder le decimos liga creo que estamos listos le decimos perfecto, ellos tienen uno solo, nosotros tenemos cinco entonces ahora sí creo que estamos listos para comenzar la alineación de los Char, que es batedor designado Gregory May, batedor designado Mario Arnold, tercera base Miguelito Ferguson, shortstop José Fletcher, segunda base Mario Bailey, primera base José Baker, receptor Ciro Medina, en el jardín izquierdo, en el central, Carlito Haddad y en el jardín derecho, Edgardo Bell, tiene un OVR de 1086, ya sabes amigo suscriptor, si desea que te envíe saludos a ti y un familiar, solo debes comentar cualquier otro video, suscribirte al canal y darle un fuerte like para enviarte saludos en un próximo video bueno, para los que no nos conocen, le doy la bienvenida este es el equipo de vikingo, tiene 1452 de OVR vamos invicto, tenemos como bateador designado a Hakon, tercera base Airside, en el shortstop el príncipe Juve, nada más y nada menos que la segunda base el señor Ragnar, que lleva mil de averaje Valder, la leyenda viviente capitán del equipo y no veo la madrina en la primera base el receptor y el jugador de la dinámica del día de hoy cuando termine de enviar los saludos y el primero que me conteste Harvard es mi próximo pitcher abrigo bueno, recuérdame que también debe estar suscrito al canal ojito con eso bueno, después viene en el jardín izquierdo el Jajaral en el central el pescador y Bior el hacedor de la lluvia en el jardín derecho le decimos cerrar le decimos play ball bienvenidos a este nuevo video con Alex Dariel llevando el timón de la nave contra Nicolas Pace el peligroso Pace que está con los Char primer inning parte alta estamos de visitante eso quiere decir que si bateamos en el noveno señores tenemos nueve entradas completas el día de hoy bueno vamos a ver ya sabemos lo que tenemos que hacer operación desgaste operación cansancio cuál es esa para los nuevos visitantes es muy sencilla es dejar que el pitcher lance todo lo máximo posible para que se desgaste y así lo puedan cambiar lo más pronto se cuenta que ya lleva tres lanzamientos y es solo el primer bate a pesar de que ha tirado por el medio yo no le he hecho swing ahora sí como tengo dos strikes sí le voy a poder hacer swing esta estrategia es infalible y la idea es que cambian a todos los pitchers lo más pronto pues sin un batazo hasta el fondo señores puede ser un doble de terreno en el pie de 104 ya sabemos lo que tenemos que hacer así el equipo con la velocidad que tiene hombre que pise segunda base hombre que va a robar la tercera base bueno primer turno el bate de Ragnar bueno lo vamos para la tercera base ojito que cuando el pitcher saca el ojo en la parte de la cabeza no salgan a robar porque lo van a sorprender en la base que se encuentra bueno cero volumen strike una ola vamos a pasar me lo sorprendieron en tercera base pues mira yo decía bueno y porque donde tendremos ese hago me reventaron a Valdir en la tercera base con ese pie de 104 lamentable muy lamentable bueno cero volumen 12 strikes afuera batazos flojitos a terreno de nadie señores ya sabemos lo que tenemos que hacer desgastar al pitcher con la finalidad de que lo cambien lo más pronto posible bueno ya lleva 7 lanzamientos y es solo 2 bateadores en medio batazos flojitos por encima el señor stop y tenemos un corredor con speed de 116 y ojito Ferguson se queda con la bola Miguelito Ferguson bueno ahora si nos vamos a robar segunda nos vamos a robar tercera papá dónde vas tú excelente llegó paradito tiene speed de 118 obviamente no lo van a sorprender en la tercera base pero Waker con Arnold Mario Arnold pero nada llegó quieto tenemos un out tenemos a Harvard con cero bola 12 strikes un out en el medio curva atrás a lo profundo señores Gardo Bell que pega hasta la pared tenemos un corredor con speed de 106 en la segunda base bueno no nos vamos a arriesgar ahorita porque quiero hacer más carreras entonces no vamos a enviar este jugador a la tercera base pero ya cuando tengamos alguna 10 carreras vamos a empezar a hacer la prueba para saber si podemos llegar con la velocidad que tenga ya saben que si tiene un speed de 104 es difícil entonces enviarlo a robar cuando esté Nicolas Pace el moreno de la barba dorada picha bueno tenemos cero bola un strike la dejamos pasar nuevamente tiene cero bola 12 strikes un out hombre segunda base primera y mi parte alta afuera batazo muy bueno por primera cortico señores Mario Baby pinza y tiene tercera base pero nada llega quieto Harvard a la tercera base bueno viene IV 665 de veraje 25 roles 147 carreras remolcadas bueno le dejamos pasar también el lanzamiento trae en strike de splinter que cae en strike bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer es solo operación de gaste lo dejamos pichar una bola un strike dos out a ver lo volvemos a dejar pesar ahora si ahora si vamos a buscar batian una bola 12 es una estrategia interesante tardía pero efectiva así que bueno pónganlo en práctica arriba batazo excelente viejo espire 117 pisando primera para segunda base estamos anotando la segunda carrera del partido señores y tenemos corredor en la segunda base ya sabemos lo que tenemos que hacer hombre segunda base hombre que roba la tercera base Aerosine en su primer turno al bate tiene actualmente un buena epa mire también míralo 117 son perdidos en tercera base bueno muy bien los felicito realmente a los char enviamos un saludo al señor Oriana Valentina Hernández Puro dice que es nivel 26 un saludo un abrazo bueno José Flecha en los primeros turnos le vamos a pichar pero ya después del tercer del tercer inning ya no le vamos a estar pichando y le vamos a dar base por bola recta abajo y adentro excelente cayó un strike una bola rápida 95 yo trato siempre de tirar a las esquinas tiré en la parte de abajo en la rodillita ahora va a tirar en el hombro una recta arriba en el hombro batazo flojo allá en el señor flojo que se desliza atrapa y tenemos ya el primer A-O del primer inning parte baja nos enfrentamos a Ciro Adams que actualmente tiene 250 de verano en el tercero jorron en el tercero carrera pulsada recta abajo y adentro aquí batazo por tercera tiramos a segunda base tiramos a primera practicando doble play de manera manual y con ese speed de 77 fue A-O en la primera igual que Miguelito Ferguson le vamos a pichar en los primeros inning pero ya después le vamos a dar base por bola no nos vamos a arriesgar a que uno de estos jugadores nos haga carrera o nos dé jorron o nos dé uji por eso no le vamos a pichar recta arriba adentro cayó en strike una bola rápida 97 Alex Dariel nuestro pitcher abridor ganador de la dinámica en el juego anterior recta abajo y adentro rompe tobillo le sacamos el swing le sacamos el swing ahora sí una recta arriba y adentro señores en el hombro de Harvard arriba un chao mi viejo toma tu chocolate mi viejo toma tu chocolate y enviamos un saludo a Ladiel Exxon dice sería mucho 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 pero mucho mejor con partidas online claro yo hice una encuesta y coloqué también si le gustaría que jugáramos online que este juego fuera online estamos esperando vaya si no lo has contestado vaya y contéstala con la punta del bate señores por encima de segunda basa de Ciro Adams y tenemos un corredor con speed de 107 que lo vamos a robar segunda pero no vamos a robar tercera porque si de por sí a Juve epa lanzamiento se me volvió a darle si de por sí a Juve lo reventaron en tercera base viejo a Juve con speed de 117 este señor más fácil lo van a reventar entonces vamos a evitar eso lo dejamos pasar nuevamente tenemos una bola 12 strike hombre segunda base tenemos cero ajo Nicolás Payne 25 en la semana arriba batazo excelente por segunda base speed de 107 lo mandamos a Jhon de manera manual recibe Fletcher a Jhon con Baker Fernanda carrera número 3 en la pizarra y ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a robarnos la segunda base no la tercera solo la segunda siempre el pitcher no saque el ojito bueno nos vamos para tercera base ya sabes que si deseas que te envíes saludos a ti un familiar solo debes comentar este video suscribirte al canal dale un fuerte like y te estaré enviando saludos en un próximo video bueno excelente una bola un strike hombre segunda base la volvemos al pasar acuérdense que tenemos que batear cuando solo tenga dos strikes si no tiene dos strikes nos vamos a batear porque tenemos que aplicar la operación de gato abajo y adentro batazo por encima del short stop speed de 111 lo regresamos porque iba a ser ojito con eso tiene que estar jugando siempre de manera manual cuando vea esa anomalía que se vaya el corredor a Jhon y sepan que es un batazo corto por el left fielder no lo envíen porque si lo envían lo van a hacer a O en Jhon bueno Baker con Fletcher nada que buscar llegó quieto tenemos cero tenemos al señor Jaco 624 de averaje con una bola cero strike ahora si uno y uno la cuenta además tiene 16 honrones 136 carreras ya utilizó tres lanzamientos lleva al señor Nicolás Page 33 lanzamientos apenas un segundo inning no tardará en cambiar este pitcher este pitcher deberán cambiarlo ahorita deberán de cambiar en el medio curva excelente batazo flojo insulzora de una carrera y movió un corredor de la segunda y la tercera base todavía está en posición de peligro y tenemos a nada más y nada menos que el señor Valder la leyenda viviente capitán del equipo y no de la madrina con un averaje de 790 27 honrones en 30 partidos bueno una efectividad de 100 de sentido carreras remolcadas la dejamos pasar nuevamente tenemos la cuenta uno y uno un hombre en tercera base la volvemos a pasar se pone la cuenta una bola dos strike un out y un segundo inning parte alta señores 4 a 0 en el medio batazo atrás donde Cardo Bell tenemos corredor con speed 104 en la primera base con un sencillo al jardín derecho ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora lo vamos a enviar a la segunda base siempre y cuando el pitcher nos saque el ojito nos tiene una curva Baker con Fletcher nada Ferguson atrás haciendo o apoyando las iglesias una bola cero strike la volvemos a dejar pasar bien cayó un strike ahora si uno y uno la volvemos a dejar pasar acuérdese operación de gaste la cuenta una bola dos strike un hombre en segunda base es importante salir del pitcher abridor en los primeros inning así le va a garantizar a usted poder enfrentarse a pitchers que sean más bajo nivel y además ustedes pueden hacerle más carreras en el medio batazo en línea señores excelente atrás al left fielder muy bien un doble impulsor de la carrera número 6 speed de 118 ahora si lo vamos a enviar a la tercera base ya él ha robado una base no creo que lo vuelvan a sorprender pero bueno vamos a enviarlo todo después y Mike Baker atrás quieto muy bien con speed de 118 ya sabemos lo tenemos que hacer abajo la dejamos pasar bueno una bola un strike dice cuenta que ya no tardan en cambiar lo tienen 44 lanzamientos Nicolás Peix 44 lanzamientos en apenas dos inning por eso que la estrategia operación desgaste es importante operación desgaste operación cansancio una bola no se trae un out afuera con la punta del bate ahí en el señor estoy yo no sé dónde iba Miguelito Pérdico la pelota iba para el lado izquierdo y él le iba para el lado derecho no sé realmente no tardan en cambiar en el pitcher ahí está se lo dije señores nos enfrentamos a Edgardo Black tiene una efectividad de 12.66 y dese cuenta que este es su segundo pitcher en apenas dos inning y medio bueno es importante que ustedes le apliquen operación desgaste o operación cansancio que le vamos a tener que colocar un nombre para que sea mucho más práctico para que ya ustedes sepan cuando diga operación tal ya sabe lo que tenemos que hacer bueno ahora sí no nos vamos a ir a robar a la tercera base pero entonces flocking que te lo tenemos ahorita con cero bola un strike este también le podemos aplicar operación desgaste pero no tan profundo como que le hicimos al primero bueno cero bola entonces trae un out en el medio patazo atrás a terreno de nadie señores con la seguridad y pared agarra a Ciro Adam con Fletcher y se queda con la bola bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora viene Juve de uno a uno con doble carrera remolcada 667 25 honrones 148 carreras remolcadas la dejamos pasar nuevamente una bola rápida 89.0 estamos en un segundo inning con ocho carreras afuera abajo patazo flojo por segunda base lo mandamos a tercera base menos o menos recibe Fletcher con primera y el de primera con tercera base con Mario Arnold pero llega quieto hay veces que el jugador de la segunda se le regresa por eso tienen que estar muy atentos ustedes y enviarlos de manera manual a la tercera base porque si no se le puede caer en la segunda entonces otra recomendación acá de parte del viejo Eric cero bola un strike dos la dejamos pasar nuevamente cae un strike una curva cero bola dos strike dos por eso es importante aplicarle operación de gaste batazo atrás cortico si señor tenemos la carrera número 9 en la pizarra vikingos arriba por encima de los char estamos pescando tiburones el día de hoy bueno de uno a uno con sencillo ya sabemos que tenemos que hacer hombre en primera base hombre que nueve robar la base Baker con Fletcher nada que buscar dos agos y estamos tranquilamente nosotros muy relajados con nueve carreritas arriba batazo atrás a lo profundo fundos cuadrangular toma Andy bueno muy bien los suscriptores antiguos del canal saben porque digo toma Andy si tú eres un nuevo que está viendo nuestro canal no eres lo suficientemente antiguo y no sabes por qué digo toma Andy házmelo saber en la sección de comentarios y en el próximo video en el chat en vivo te voy a decir por qué digo yo toma Andy bueno cero volumen strike dos a dos 11 a cero no está nada mal pero siempre puede estar mejor batazo atrás señores Edgardo Bell por poquito señores se tropezó y por eso impidió atrapar a la bola se tropezó Edgardo Bell tenemos un corredor con speed 107 en la segunda base y tenemos al noveno bate ya saben que a los bateadores designados bueno cambiaron el pitcher tercer pitcher en apenas dos ines entonces por eso hay que aplicar la operación de desgaste mi viejo no lo escuche nadie esto es un secreto aquí entre nosotros no se lo digan a nadie que esta es la idea de que más rápida para que ustedes puedan hacer cargar más rápidamente porque le tienen que cambiar los pitchers y a medida que hayan cambiado de pitcher este pitcher se va a desgastar y estos pitchers van a ser peores que el anterior por eso es importante bueno el bateador sacó el ojito cuando saque el ojito no lo vamos a mandar a robar porque nos va a sorprender en segunda base como le estaba comentando en un video anterior al bateador designado no se le suben atributos a la defensiva solo atributos a la ofensiva cuáles son los atributos a la ofensiva muy sencillo contacto poder velocidad y ojo de bate esos son los únicos atributos que le tienes que subir a un bateador de cinta arriba batazo espectacular mi viejo por la banda contraria tenemos un corredor anotando la segunda carrera número 2 en la pizarra y speed 102 bueno viene Valder la leyenda viviente capitán del equipo y no de la madrina ya sabes si desea que te envíe saludos activo familiar muy sencillo solo debes comentar este video suscribirte al canal dale un fuerte like y te estaremos enviando saludos en un próximo video bueno corredores en primera y segunda base tiene nada más y nada menos que el señor Ragnar que tiene un averaje de mil tiene de 2-2 vamos a ver sorprende sorprende el señor Ragnar una bola cero strike no vamos a mandar aplicar doble robo dos bolas cero strike se puso nervioso el señor Dimitri Becker por cierto ruso el señor de padre ruso y de mamá americana o estadounidense la volvemos a dejar pasar tenemos dos bolas un strike dos sábados señores se pone en la situación tensa para el equipo del vikingo y para el equipo de los char de los tiburones porque andamos pescando tiburones la volvemos a dejar pasar 3-1 la cuenta señores acá más de uno estará persinándose con el peligroso Ragnar se va a la cuenta 3-2 cuenta máxima señores sí o sí tenemos que batear bueno vamos a ver cómo está la situación el día de hoy o es base por bola o es hasta ahorita me estoy dando cuenta que el señor Dimitri Baker tiene el guante rojo haciendo combinación con la bandera rusa bueno hombre primera y segunda base dos sábados cuenta 3-2 cuenta máxima arriba y afuera base por bola señores se puso nervioso y ahora viene el mejor remolcador de la liga que en solo 30 partidos ha remolcado 263 carros me dijo epa Eric voy a romper mi récord de la temporada pasada el récord de la temporada pasada eran mil mil que era remolcado y hoy dijo en los bastidores dijo voy a romper mi récord y bueno por ahí va en 30 carreras en 30 juegos lleva 263 carros la cuenta se pone en una bola 123 3 hombres en base nerviosos los charros se ponen totalmente nerviosos abajo batazo en fall bueno vamos a utilizar el botón de poder que a mi no me gusta utilizarlo pero vamos a utilizarlo el día de hoy a ver si buscamos un gran slam a ver botón de poder arriba un momento tenso por eso lo mantuvimos en silencio fue un momento tenso de ese cuenta por eso que a mi no me gusta utilizar el botón de poder yo prefiero el botón de poder pero vamos a darle una segunda oportunidad mirando a ver mirando a ver señores vamos a darle concentración al señor Ragnar buscando un gran slam con el botón de poder abajo patazo en línea y un foul bueno ahora si última vez que voy a tratar de hacer un honrón con poder ojito vamos a mantenernos en silencio buscando el honrón buscando el gran slam abajo patazo atrás sí señor bueno de 3-3 honrón es sencillo llamando y saludando a los suscriptores que solo tienen el cabello dorado que están en el left fielder muy bien un gran slam señores nos cambian el pitch nos colocan a Samuel Olson antiguo pitcher realista del equipo de vikingos fue dejado como agente libre en la temporada número uno por cual motivo fue acudido a los tiburones que hoy andamos pescando tiburones tenemos a Floki OBR 89 triple estrella dorado la volvemos a dejar pasar ahora si cero bola un strike dos aos ya no nos importa que hacerle digamos operación de gaste top pitcher porque ya se hizo nuestro cometido es el cuarto pitcher y en dos en dos en dos y nada más bueno vamos a aprovechar y enviamos un saludo a María Teresa Marte Acevedo un saludo un abrazo y también enviamos un saludo a María Calderón dice eres mi amigo personal muchas gracias María un abrazo y a Marco Gómez dice sería excelente ya habría que ver el empajamiento porque la liga no expresa el poder del juego del equipo muchas gracias Marco por tu comentario bueno recta abajo y adentro ya sabemos que yo voy a pura recta aquí bien cayó en strike segundo parte baja recta arriba adentro aquí ay papá míralo el moreno la barba dorada ahora en la zona invisible en la manito el umpire este hombre se fue ponchado a su casa y no lo sale aquí lo batió a Ragnar muy bien Ragnar un ago sin asistencia enviamos un saludo a Carlos Andrés Ramírez dice saludos hoy vamos a estar enviando 200 saludos a lo largo del video y al finalizar de enviar todos los videos voy a preguntar en el chat en vivo quien es mi receptor y el primero que conteste Harvard es mi próximo pitcher abridor su nombre va a estar estampado en la historia va a estar acá en YouTube hasta el fin de los tiempos enviamos un saludo a María Sánchez un saludo recta arriba adentro bien le sacó el strike se llama Mario Arnold una recta abajo y adentro aquí bien le sacamos ese strike un saludo a María Sánchez un saludo un abrazo y también a Ulises Mejía dice hola Eric salúdame hola un saludo un abrazo a Ulises Mejía una recta afuera y abajo aquí perfecto un chavo viejo toma un chocolate y enviamos un saludo al señor Super Béisbol Máximo dice Eric encontró una nueva novedad en Béisbol 9 corrección de errores versión 2.1.0 y es que los lanzadores te dan al principio lo puedes subir a bronce ah bueno excelente muchas gracias Super Béisbol al máximo bueno Edgardo Bell Ray Fielder una recta arriba adentro ahí cayó un strike suavecito y le tiramos una recta abajo y adentro acá abajo adentro la que yo le digo la rompe tobillo y ahora sí vamos a tirarle este lanzamiento me gustó bastante este el SL B60 aquí afuera y abajo aquí a ver con la punta del bate en línea don señor Valder y así se fue señores este segundo inning por completo y enviamos un saludo a Juan Hernández dice triple play mi viejo yo lo he intentado muchas veces pero no me sale si mi viejo es bien difícil es muy difícil hacerlo a nosotros nos costó tanto nos costó mucho incluso nos costó carreras que nos hicieran pero si lo logramos hacer ese video está acá en youtube coloquen en en el buscador baseball 9 triple play y salimos nosotros de primerito primer lanzamiento le vamos a pasar el señor Samuel Olson antiguo vikingo desertor el traidor de Samuel Olson tenemos la cuenta una bola un strike 16 a 0 señores un tercerín parte alta a ver cayó un strike vamos a buscar a ti ahora sí operación de gaste abajo batazo flojito por el señor stop Ferguson combinación 6-3 señor stop primera base bueno ya sabemos entonces Juan Hernández ya sabe que es un poco complicado pero que el que persevera vence ánimo te apoyamos sigue intentando lo que lo vas a lograr bueno primer lanzamiento le vamos a pasar cayó una curva en strike cero bola un strike un out la volvemos a dejar pasar vamos a aplicar la operación de gaste operación cansancio al señor Samuel el infame Olson batazo en foul ojito con ese batazo cero bola no se trae un out abajo batazo atrás sí señor pegó en la pared zona de seguridad correo con el pie de 107 que lo tenemos en la segunda base bueno viene Bell con Flecher con Ferguson el señor stop nada que buscar señores haciendo señas de un home run por cierto de 2-2 Bior home run sencillo tres carreras remolcadas 661 y 18 jorrones conectados en 30 partidas bueno tercer y mi parte alta señores y señoras bueno la volvemos a dejar pasar venía por el medio por venir a una curva 73.7 bueno otra vez abajo la dejamos pasar una bola 2 strike un out nada más en el medio batazo por epa por donde yo pensé epa por donde te vas out 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 reventado en home eso es por no estar pendiente se dan cuenta por eso lo que yo le he comentado antes bueno que me pasó si ustedes no están pendientes de sus jugadores y no hacen jugadas manuales le va a pasar lo que a mí me pasó ahorita él no iba a llegar él no iba a llegar o sea yo hubiese estado pendiente de mis jugadores y yo hubiese aguantado ese corredor en tercero no lo aguanté lo dejé libre por no estar pendiente y fue out el gol evite cometer ese error 0 bola 12 traídos afuera batazo muy bien ahora sí espide 111 lo puedo mandar a home de manera manual recibe flecha con Baker nada esa carrera entró pero es una carrera que se pudo que puedo ver entrar ahorita pero ojito no lo hubiesen hecho out porque yo hubiese retrocedido ese jugador bueno nos vamos para segunda este spin es de 107 viene Baker con flecha nada que buscar dos aos llevamos apenas una sola carrera viene hack con el semidio con 623 de averaje arriba la dejamos pasar ahora sí vamos a andar un poco fuera de concentración pero hay que estar pendiente de la jugada una volumen de strike la dejamos pasar nuevamente que nos cambien a flecha que nos cambien a a Samuel Orson lo más pronto posible arriba batazo muy bien pide 107 lo mandamos a Jorge María Manuel recibe Fletcher con Baker se desliza de manos el Jar Harald y llega quieto anotando la segunda carrera del inning viene de 2-2 con doble sencillo pelotazo y carrera remolcada al señor Vardel la leyenda viviente capitán del equipo y novio de la madrina el samurái el samurái Vardel ahora sí cero volumen de strike la volvemos a dejar pasar claro ya sabemos que Samuel Orson ya era vikingo actualmente y bueno era vikingo y se sabe todas las técnicas de batalla cero bolas doce try dos out afuera la vamos a pasar cayó en bola una bola doce try dos out tercero y en parte alta afuera se puso nervioso se puso nervioso Samuel el infame Orson arriba ahí va entonces tres bolas seguidas cuesta máxima tres y dos arriba batazo ahí señor sí señor cayó impulsor una correrita lo mandamos de manera manual spide 104 pide 102 para tercera base recibe Miguel Ferguson con el señor Mario Arnold nada tripletazo conectado y en la pizarra con el señor Valder la leyenda viviente el samurái ahora sí nos cambian el pitcher este es el último creo que es el último pitcher es José Crafford dos ganados uno perdido creo que es el último pitcher del equipo de los tiburones por cierto está en un tercer y en parte alta por eso que bueno aplicar la operación desgaste operación cansancio ahora sí cero bolas doce traídos a viene Ragnar sí señor averaje mil afuera batazo en dos a en pizarra señores cuenta cero bolas doce traídos bigotes excéntrico crafford bigotes excéntrico crafford en medio batazo muy bueno conectado entre los dos jardines señor Adams y el señor Edgardo Bell pero no Adams con la bola impulsor de una carrera speed 118 ya sabemos que tenemos que hacer hombre con speed 118 en segunda se va para la tercera base viene Harvard de este triunfo doble sencillo le falta un triple y hace el logro batea para el ciclo comentame amigo suscriptor si tú sabes que es el logro batea para el ciclo bueno tenemos un corredor en tercera por cierto digamos un gran enlan gran enlan gracias al señor Harvard va a ver en el medio batazo conectado allá donde Ricardo Bell pero así señores acabó finalizó con cuatro carreritas no está nada mal pero siempre puede estar mejor enviamos un saludo a Darwin Peña y un abrazo dice soy un sub reciente saludo bueno bienvenido a la tribu un abrazo saludos a tu familia Víctor Mendoza dice me gustan tus videos muchas gracias Víctor Mendoza bueno aquí el señor noveno bate Gregorio May recta arriba adentro aquí bien cayó un strike sabroso ahora sí enviamos un saludo a ver quítate de aquí vamos a ver no quiero ver esto no quiero ver esto ok ajá Rafael La Torre dice sigo en leyenda a pesar de aumentar los tributos de mis jugadores tienes que aumentar mucho más viejo tienes que ir por lo menos a cinco niveles de diferencia recta abajo y adentro abajo y adentro perfecto batazo atrás donde el señor el hacedor de la lluvia se desliza y hace au bueno Baker el receptor primer turno al bate noveno por cierto a ver octavo recta arriba adentro ya sabemos que a Flecher le vamos a dar base por bola y a Miguelito Ferguson recta abajo y adentro aquí batazo flojo por tercera bueno un lado sin asistencia y tenemos a Medina left fielder que es esto si el left fielder es Gardo Bell hay cambio aquí raro porque hoy no vamos a dar un pelotazo este hombre vamos a darle un pelotazo no no llego a darle pelotazo voy a mirar otra vez si le puedo haber algún lanzamiento que le pueda yo creo que con este le puede lograr dar un pelotazo aquí toma toma Medina ponte a llorar viejo toma tu chocolate es Flecher base por bola Flecher epa base por bola Flecher señores no nos vamos a arriesgar con Flecher base por bola al segundo bate si le vamos a puchar bueno muy bien Adams 200 de veraje cero honrones cero impulsada este hombre el señor cero le tiramos una recta arriba adentro aquí bien cayó en strike muy bien ahora si una recta abajo y adentro la rompe tobillo aquí abajito cayó en strike Adam ponte la pila que te va a ponchar viejo aprovechamos y enviamos un saludo a Música Urbana dice fuera el mejor juego vamos a luchar para que lo pongan online claro que si mi gente lo vengo diciendo desde que abrí el canal que unidos hacemos la fuerza recta abajo y adentro aquí toma tu chocolatico y enviamos un saludo a Aaron Gamer dice salúdame claro que si solo debes comentar cualquier otro video suscribirte al canal y darle un fuerte like y te estaremos enviando saludos en un próximo video bueno Floki de 1-3 con doble carrera revolcada 581 de veraje 20 gonrones se enfrenta al señor José Bigote Crawford a ver adentro y abajo la dejamos pasar 0 bola 12 strike cuarto y ni parte alta vamos prácticamente a la mitad del partido abajo batazo muy bueno allá al jardín derecho se dan cuenta que es Edgardo Bell Edgardo Bell es el left yo creo que usaron un bateador emergente y aparte tenían bateador designado bueno tenemos que correr en segunda base si señor efectivamente la dejamos pasar una strike 0 bola 0 a o cuarto y ni parte alta y UV el príncipe y UV allá Edgardo Bell muy bien esto puede ser un triple pide 117 pisando la segunda base si señor se fue para tercera base recibe Flecher con la 21 carrera ya impulsada y tenemos acá a nada más y nada menos que haciendo malabares como el bate de 3-3 con doble 2 sencillos carrera revolcada el señor embarazo de hierro Iron Sa bueno muy bien tenemos acá hombre en tercera base abajo batazo allá donde Edgardo Bell pisar y correr un fly de sacrificio y tenemos la carrera número 22 en la pizarra haciendo seña el Bior de 3-3 con ron 2 sencillos 3 remor cada 18 con ron cada temporada y 136 nos cambian el pitcher Hilario infame Leonard este es otro pitcher relevista de José Bigote Scraffo bueno arriba y adentro un swing tardío concentración abajo se puso nervioso Hilario Leonard abajo batazo excelente con ron por la banda contraria toma Andy un cuadrangular muy bien de 4-4 excelente Harald de 3-3 con doble 2 sencillo carrera revolcada 27 honrones y 167 carrera revolcada excelente batazo línea por primera Bailey eso Bailey buen asistencia tenemos ahora al señor Jack con de 2-3 con doble sencillo 3 carrera revolcada 139 en lo que va de temporada arriba batazo en foul a las gradas con dos agos señores arriba y adentro batazo en foul bueno mucho foul actualmente tenemos 0 bola 12 traídos abajo batazo otra vez nuevamente foul al señor hilario infame león abajo ahora si batazo atrás y viene Valder está en el círculo de espera bueno un doble con speed 102 en la segunda base Miguel Ferguson se queda con la bola haciendo malabares de 3-3 con triple doble sencillo le falta un honrón y hace el logro batea para el bueno es bueno que hagamos la triple estrella que sería juego perfecto gran slam y además el logro batea para el ciclo es la triple estrella 0 bola en strike 2 a o cuarto en y parte alta adentro batazo cortillo allá en center fielder Mario nos regresamos ahora si vamos a estar pendientes nos regresamos al jugador si nos vamos para home era seguro en home y nos robamos la segunda base vamos para segunda 2 a o una bola cero strike y el señor mil mil de averaje el señor Ragnar que tiene un bate muy particular se lo enviaron no le puedo decir quien se lo envió bueno lo volvemos a dejar pasar perfecto es uno y uno dos a o cuarto parte alta abajo sepa cayó en strike viejo cayó en strike cero una bola dos a o dos a o abajo batazo muy bueno impulsor de dos carreritas spide 104 pisante se remandamos a Juan de María Manuel recibe fletcher con Baker nada la carrera 25 ya está en la pizarra y tenemos un corredor con spide 118 en la primera base se va para segunda se roba tercera y tenemos al mejor remolcador de la liga al señor Harvard que tiene 267 carreras remolcadas en solo 30 partidos solo 30 partidos mi viejo bueno por cierto voy a hacer una matemática aquí promedio él tiene vamos a ver continuar epa no yo no quiero comprar esto me está diciendo que te voy a comprar una calculadora bueno tiene 200 vamos a ver 267 entre 30 juego tiene un promedio de 8.9 carreras remolcadas por partidos excelente a ver cómo estamos aquí la situación que me perdí vamos a buscar primero los saludos y estábamos estábamos en Aaron Game por cierto bueno ahora sí concentración abajo batazo cortillo impulsor de una carrera más speed 118 llegando a home y speed 106 en la primera que va a robar la segunda base nos vamos para la segunda base de manera inmediata Floki el pescador que tiene una bola 0 strike 2 a 2 y nada más y nada menos que Hilario León el que tiene una efectividad de 55.46 batazo atrás fly donde Ciro se acaba este inning señores con nada más y nada menos con 6 carreritas llevamos 26 carreras 29 0 error y solo 17 bases robadas bueno enviamos un saludo a Samir Gamer dice así sería mejor juego así sería no ya ya te están inventando si así será mejor jugar con amigos u que pongan torneos contra los amigos u desconocidos excelente Samir el gamer un saludo un abrazo Jonathan Méndez online bueno muchas gracias epa Ferguson boleado enviamos un saludo a Carmen Elena que está en Pro 3 felicitaciones y a Gina Flota dice como se saca el ojito bro eso lo saca el jugador contrario es la computadora no es aleatorio Bailey recta abajo y adentro aquí bien cayó en strike le tiramos una rectica arriba y adentro al hombro de Harvard excelente esperando un chocolate para que se lo lleve para su casa el señor Mario Bailey recta en la zona invisible en la manita del umpire toma tu chocolate viejo llévatelo para tu casa enviamos un saludo a Samir Alexander dice gracias a ti sé jugar mejor muchas gracias Samir Alexander nos encanta tu comentario lo trabajamos y vivimos para ustedes bueno Mario Arnold peligroso mal de base por bola y así aprovechamos y enviamos un saludo a Víctor Zagdiel y dice eres muy bueno un saludo Víctor Zagdiel Nomar 2K Pro dice hola Eric activo soy el primero en comentar muchas gracias Nomar 2K Pro por cierto él ha sido el pitcher abrigo de nuestro canal recta va adentro aquí muy bien ya sabes que si deseas que te envíe saludos a ti un familiar solo debes comentar cualquier otro video suscribirte al canal y darle un fuerte like y te estaré enviando saludos en un próximo video recta arriba adentro ahí cayó en el strike muy bien ahora una recta afuera y abajo aquí viejo chao viejo toma tu chocolate y enviamos un saludo muy especial a Tony o Tommy Junior Agramonte Cancún y si fuera más divertido ese juego claro super online bueno a ver que hay gente Gregorio May primera base sabemos que no es Gregorio May porque es Bailey el que estaba anteriormente le tiramos una recta arriba adentro aquí perfecto bola enviamos un saludo a fina flota creo que ya le hemos enviado un saludo dice bro a mi nunca me salen los triples tiene que estar combinado con potencia y velocidad para que te pueda salir hay muchos factores que influyen recta baja adentro perfecto que hay un strike uno y uno cuarto parte baja en la zona invisible en la manito del umpire ahora si una recta arriba adentro este huele a ponche por cierto Gregorio May huele a ponche arriba arriba con chao viejo toma tu chocolate y enviamos un saludo a Eric López dice juegas bien mono bueno muchas gracias por el halago un saludo un abrazo dice otro saludo para Eliezer piso 28 24 dice demasiado bueno y feliz día de reyes bueno un saludo ya sabe que después que termine de enviar los saludos voy a hacer la dinámica voy a preguntar en el chat en vivo quien es mi receptor y el primero que conteste Harvard es mi próximo pitcher abridor así que si tú quieres ser mi próximo pitcher abridor y que mi pitcher lleve tu nombre de ganar la dinámica ahí estate atento después que termine de enviar los saludos abajo le dejamos pasar dos bolas 12 strike quinto inning parte alta abajo batazo excelente con la punta del bante que se pone un ron toma Andy cuadrangular saludando solo a las suscriptoras de pelo dorado que están en el left fielder solo las de pelo dorado bueno tenemos a Iron Sainz señores que tiene de 3-3 afuera la dejamos pasar Hilario Leonard acribillado por el equipo de vikingos señores arriba muy bien cayó dos bolas cero strike el equipo de vikingos pescando tiburones en río revuelto abajo batazo atrás sí señor donde Ricardo Bell pega a la pared me dice Béisbol 9 corredor con speed de 107 llegando a la segunda base doblete anotado acá en pizarra tenemos al señor Víjorde 4-4 2 honrones 2 sencillos 4 remolcadas y 19 honrones lo que hay temporada en el medio batazo flojo primera Bailey recorta tirando a segunda tenemos un A hombre en segunda base y viene a batear nada más y nada menos que el Jarre que el jefe Jarre al doble 2 sencillos carrera remolcada afuera la dejó pasar cayó en bola 27-0 no está nada mal pero siempre puede estar mejor batazo atrás a terreno de nadie entre los dos jardines entre Medina y el señor Adán carrera número 28 de la pizarra es un doble patrocinado por el señor el jefe Jarre Hacom de 3-4 doble y sencillo señores no nos vamos para tercera afuera y afuera sí afuera Hilario Neonar una bola a cero strike un A abajo patazo con la puntica el bate ya fly de sacrificio tenemos un corredor ahora en tercera base viene Valder el capitán del equipo novio de la madrina el Samurai la leyenda viviente de 4-4 tiene triple doble 2 sencillos hace un jorrón y hace el logro batea para el sitio comentame amigo suscriptor si tú sabes que es el logro batea para el sitio bueno no fue un logro para el sitio entre los momentos perfecto anota la carrera la carrera carrera número 29 de la pizarra impulsada por la leyenda y tenemos un corredor con speed de 104 en la primera que se roba la segunda base bueno Baker con Fletcher nada que buscar señores tenemos ahora al señor Ragnar quinto inning parte alta una bola 2 aos y tenemos corredor en la segunda base abajo con la punta del bate si señor speed de 104 nos mandamos de manera manual recibe Fletcher con Baker nada ese corredor anota importantísimo jugar de manera manual nos robamos segunda nos robamos tercera base y tenemos al mejor receptor de la liga y además mejor remolcador tiene actualmente 268 carreras remolcadas en apenas solo 30 partidos en tercera Ragnar bueno que te puedo decir mi viejo lamentable y aprovechamos y enviamos un saludo a Kelvin Reyes dice buenos días hermano el último juego de leyenda cuáles te lo respondí por mensaje enviamos un saludo a Julio Racker porque mis jugadores se pasan con la cabeza agachada porque están cansados viejo están cansados y por eso tienen la cabeza agachada deben tener cuando entras en condiciones debes tener a los jugadores en rojo una recta abajo y adentro arriba muy bien cayó un strike le tiramos otra recta abajo y adentro abajo y adentro aquí excelente cayó un strike le peló los ojitos recta arriba adentro nuevamente ahí batazo perfecto donde el señor Viori la sol de la lluvia enviamos un saludo a baseball9juegos está en pro y soy un master bueno un saludo baseball9juegos cuando termine de enviar todos los saludos voy a preguntar en el chat en vivo quien es mi receptor y el primero que conteste Harvard es mi próximo pitcher abridor o sea que mi pitcher abridor en el próximo juego va a llevar su nombre enviamos un saludo a San Antonio Salgado es super este juego no hay nada mejor que el béisbol excelente un abrazo y enviamos un saludo a Rafael la torre un saludo mi viejo Ciro Medina recta abajo y adentro perfecto cayó un strike cayó en bola recta arriba adentro entonces viejito pelotazo vamos con doble play ahorita pelotazo vamos con doble play toma tu pelotazo y enviamos un saludo a Raimel Vicente Peralta un saludo un abrazo y para Elian González Cordero un saludo Fletcher base por bola viejo tiene más nada que buscar Fletcher base por bola y un Aho esto no hay que ni pensarlo no hagan esto en casa por cierto bueno este señor lleva dos ponches una recta arriba adentro aquí Aho forzada en tercera o un doble ahí epa que pasó viejo bola recta arriba afuera 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 ahí batazo bueno y tiramos a segunda epa mosca buscando doble play Ferguson boleado no hagan esto en casa señores tres hombres en base dos a dos esto no lo hagan en casa enviamos un saludo a Juan Alberto Liriano un man un saludo un abrazo dice que yo uso más el contacto yo también 100% contacto yo soy 100% contacto varios belly recta abajo de adentro aquí perfecto cayó un extra muy bien tres hombres en base una recta en la zona invisible ahí batazo por tercera tiramos a segunda y tiramos a primera y listo ahí pude ahí pude haber pisado así es como me salió a mí el triple play con hombre primera y segunda bataron por tercera base pisé tercera tiré a segunda y tiré a primera y saqué mi triple play eso está aquí por cierto en Béisbol 9 eso está aquí en YouTube pero ya sabes que si desea que te envíes saludos activo un familiar solo debes comentar cualquier otro video suscribirte al canal y darle un fuerte like y te envío saludos en un próximo video adentro 30-0 sexto parte alta no está nada mal pero siempre puede estar mejor error viene por el medio atrás donde si no va y es el primer ahora en la pizarra y tenemos al señor Floki de 2-5 muy flojo dos bolas dos dobles y una carrera remolcada arriba batazo atrás ahora sí imparable ese batazo tenemos un doble de 6-3 y tiene un speed apenas de 100 bueno es importantísimo es importantísimo tenemos ahora IV-3-5 rojo triple doble y le falta un sencillo y hace el logro batea para el sitio adentro nos dejamos pasar cayó un strike un sinker caído un strike cero volumen strike le falta un sencillo hacer el logro batea para el sitio abajo bueno cayó un strike se lo ganó afuera a ver un sencillo y hace el logro batea para el sitio y hacemos la triple estrella si hacemos un juego perfecto en el medio batazo atrás epa vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo aquí vamos a aguantarlo para que se haga un hit y así logremos hacer la triple estrella haría el logro epa se fue para segunda por estar hablando por estar hablando y no está pendiente de él pero ya se fue para segunda otro momento le explico bueno tenemos ahora a Ironside que tiene de 4-4 nos vamos para tercera base error viene por el medio Baker aniquilador el Baker bueno ha sorprendido varios jugadores del equipo de equipo en la tercera base aniquilador el Baker abajo batazo muy bueno allá donde el señor Edgardo Bell tenemos un corredor con speed 117 anotando la carrera número 32 y tenemos un corredor con speed 107 en la primera base ya sabemos lo que tenemos que hacer hombre en primera base hombre que debe robar la base por eso amigo suscriptor y no suscriptor que te vas a estar suscribiendo tienes que subirle el atributo de velocidad abajo batazo atrás ahí no lo agarra nadie tenemos una nueva carrera anotada con speed 107 por eso que es importante si yo tengo un corredor en segunda base con cualquier hit ese hombre anota por eso es importante que llegar a primera después de primera robar segunda dar un hit y ese hombre te anotó la carrera cuando sacó el ojito cuando sacó el ojito no lo envía a robar porque va a ser en la segunda base o en la base que se encuentra afuera batazo muy elevado señores se desliza ven hace tremenda atrapada pero hacemos un logro de pisar y correr el logro de pisar y correr bueno hackon de 3-5 dos dobles sencillos tres remolcadas hicieron regal de temporada y vimos allá a la ligera al señor Vardes en el círculo de espera abajo batazo por primera flojo bueno así se fue este sexto parte alta con solo tres carreritas enviamos un saludo a Carlos Malaber un saludo un abrazo sería genial y así se podría probar el roster de cada uno en contra muy bien estamos hablando del juego online enviamos un saludo a Caroline Herrera López dice hola soy nueva suscriptora desde República Dominicana bueno un saludo un abrazo bienvenido a la tribu dice si te sigo porque me descargué ese juego y porque me gustan los videos que tú subes de ese juego muchas gracias mi viejo un abrazo Caroline Herrera López bueno enviamos un saludo a Luis Manuel Ramos Batista dice mi nivel es 19 bueno coméntame amigo suscriptor y no suscriptor que te vas a suscribir ahorita cuál es tu nivel de equipo recta baja adentro aquí bien muy bien recta arriba adentro aquí perfecto cayó un strike una bola 12 36 parte baja la edad de Cristo 33 recta baja adentro ahí la rompe ahí la rompe el tobillo toma tu chocolate llévatelo para tu casita ángelo de Jesús dilone collado un saludo un abrazo Rafael Villegas que está en mundo 3 muy bien Rafael Villegas Edgardo Bell recta arriba adentro ahí cayó un strike enviamos un saludo a María Teresa Marte Acevedo dice Emilio Harald bueno un saludo Emilio un abrazo recta adentro aquí después de enviar los 200 saludos voy a escribir en el chat en vivo quién es mi receptor y el primero que conteste Harvard es mi próximo pitcher abridor ojito con esto para que mi pitcher lleve tu nombre recta arriba adentro toma tu chocolate viejito para llevar eso fue un delivery ahí para llevar enviamos un saludo a William Martínez dice me puedes saludar en tu próximo video Eric te estamos saludando William un saludo viejo un abrazo fans de los compas que pasó compas saludos crack salúdame bueno una recta abajo y adentro aquí bien cayó un strike y aprovechamos y enviamos un saludo a Karina Guadalupe Pineda dice enséñame a jugar juegas muy bien bueno esto es lo que hago todo el tiempo los enseño a jugar solo tienes que ver nuestro video vas a aprender a jugar mucho rápido con técnicas trucos y recomendaciones recta arriba adentro excelente cayó un strike una bola rápida 96.4 en la mano invisible en la manito al umpire un chao toma tu chocolate viejo llévatelo para tu casa el señor Jesús Rosales Ferrer que no ve desde Venezuela Jesús Rosales Ferrer Valder de 5.5 triple doble tres sencillos le falta un honrón y hace el logro batea para el ciclo abajo batazo logro para el ciclo nada que ver hasta lo profundo pide 104 señores se queda en la segunda base se va para tercera sorprendido tercera base Fletcher con arlo nada llegó quieto excelente bueno un speed de 104 que lograr cometer un triple bueno vemos ahorita con el señor segundo al bate el señor Ragnar la liebre OBR 94 cuatro estrellas platino con hombre en tercera base cero bola en strike dos aos y bueno aquí concentrado con él abajo le dan un pelotazo no una bola un strike cero aos abajo batazo en línea por el señor stop pero impulsando la carrera número 34 en la pizarra y tenemos un corredor en la primera tenemos honrón doble dos sencillos le falta un triple y hace el logro batea para el ciclo bueno ya sabemos que el señor Hilario Leonard es el último pitcher del equipo de los Hunter a ver en el medio epa cayó un strike séptimo parte alta cero bola dos strike cero aos en el medio batazo ahí cortito donde el señor Adams y tenemos un corredor que se quedó en la segunda base y tenemos un aos en la pizarra flocci de 36 con tres dobles carreras remolcadas ahora vamos más por la vía rápida bueno 34 carreras no está nada mal pero siempre puede estar mejor error viene por el medio batazo allá donde el señor Adams impulsor de la carrera número el señor flocci en la número 35 y con ese speed de 100 llega tranquilamente a la segunda base concentración llevamos acá viene y v de 4 sejorro triple doble le falta un sencillo y hace el logro batea para el sitio ahí está el sencillo cayó no cayó pisar y correr señores tenemos ahora aquí un corredor en tercera base que pide 100 dos sábados en pizarra y viene nada más y nada menos de 5 5 dos dobles tres sencillos le va al sacrificio tiene que repulsar el señor Ironside muy bien arriba la vamos a pasar una bola cero extraídos arriba la volvemos a pasar ahora si la cuenta 1 y 1 dos sábados un averaje de 705 17 horrores y 175 carreras remotas señor Ironside el infame Ironside el brazo arriba la vamos a pasar dos bolas dos extraídos séptimo aparte abajo bien ha elegido la cuenta cuenta máxima hombre tercera base en el medio patazo muy bien pero no lamentable señor hicimos dos carreritas nada más 41 22 robos de base bueno vamos a ver llegamos a 9 ponches el señor Alex Dariel 7 ganado 0 perdido una efectividad 0.13 en 7 juegos haciendo señas José Baker el receptor recta arriba adentro bien sacó el strike muy bien cayó en el strike señores 0 bola 12 strike recta arriba adentro este hombre se fue con chapa a su casa machuconazo por tercera agarra Ironside una combinación 5-3 tercera base primera base machuconazo pero Medina tiene dos pelotazos para error le damos hacia afuera batazo flojo por primera o sin asistencia comenzó el balde la leyenda Fletcher base por bola ya sabemos la estrategia no le vamos a pichar este hombre nos puede una sorpresa nos puede romper el no y no run entonces no le vamos a pichar base por bola igual que Ferguson buscamos este lanzamiento una recta abajo y adentro ahí muy abajo viejo a 94.9 recta arriba adentro aquí bien cayó en strike muy bien una bola ando descalzo por cierto coméntame amigos suscriptores si ustedes también juegan descalzo o no o sea sin zapato y sin media recta abajo y adentro ahí bien sí señor una bola no se trae una recta arriba adentro aquí bola una recta abajo y adentro aquí toma tu chocolate y enviamos un saludo a Minecraft de un saludo dice Eric eres un crack bro el mejor jugador de muchas gracias Minecraft de Reidy también a Vida Craft un saludo un abrazo Vida Craft octava parte alta en el medio patazo pero primer extrae en la pizarra error viene por el medio toma atrás a loco junto en la zona seguí pared justo pegadito la pared un doble pisa primera para tercera base sí señor fletcher con Arnold nada llegó quieto octavo parte alta señores hombre en tercera base el yard harald de 462 dobles dos sencillos y tiene dos carreras remolcadas en el medio haciendo la danza la bailarina otra vez batazo muy bueno viejo muy bueno carrera 36 en la pizarra octavo parte alta y actualmente hombre segunda base cero el señor hack con el semidios en el medio batazo con la punta del bate pero no fue lo que le dio error a medina pisamos tercera base y lo mandamos a Juan de manera manual recibe Ferguson a Juan quieto muy bien ese error a medina que le dio ese pelotazo en la cabeza le costó una carrerita bueno a la leyenda le mandamos a robar la segunda base tenemos a Haco ahora en segunda base cero a o Valde la leyenda viviente en el home ya se cansó Hilario y Fama Leona ahora adentro batazo lo normalmente es cuando estos pitchers llegan a 50 lanzamientos se ponen así brazos caídos lo normal más bien Hilario aguantó mucho en el medio batazo cero bola dos estrellas abajo le van a pasar una y dos cero bajo adentro batazo ahora sí señores donde Garrobel se pueden despertar los bates en un octavo parte alta hombre con speed de 104 quizás en segunda para tercera base muy riesgoso ese ida a tercera base se desliza de manos pero fue efectivo ese triple y llega quieto a la tercera base señor Valde la leyenda viviente capitán del equipo y novio de la madrina un tripletazo impulsor de la carrera número 38 y tenemos ahora cero bola de 0 bajo batazo faul tenemos faul dos estrellas y cero bajo octavo parte alta señores con cero bola no se trae cero bajo arriba les vamos a pasar ahora sí una bola no se trae concentración afuera batazo ay papá sí señor a terreno de nadie impulsando la terreno 39 se va para tercera base bueno se desliza bajo pero ojito que este no le rompe el récord porque es un doble que se fue para tercera o sea no le va a quitar el mil de averaje porque en la computadora le ponen como doble ya me ha pasado en varias oportunidades bueno Harvard tiene de 4-7 error viene por el medio toma Andy cuadrangular en las gradas de arriba señores muy bien en las gradas de arriba excelente cuatro dobles para Floki de 4-7 vamos un poco deficientes 40 carreritas adentro puede ser pelotazo sí señor pelotazo hombre primera que va para segunda base a través del robo bueno aquí es que está muy concentrado necesitamos epa ¿por dónde va? la cámara extraña una cámara aérea viendo el robo pelotazo cuando le dé error y no venga por el medio es pelotazo seguro muy lamentable si ustedes tuvieran o yo tuviera un corredor con speed de 118 intento hacer el doble robo pero como tengo un corredor en segunda base con speed de 100 no voy a intentar hacer el doble robo muy lamentable la dejamos pasar tercero volumen strike punado estamos ahorita con la presencia acá de Mateo el tiburón pinto y su canal ¿cómo es que te llaman tu canal pinto? ¿cómo? ¿cuál es que te llaman tu canal? ¿mate juega o Mateo juega? Mateo juega ah bueno vamos a seguir allá a Mateo juega adentro batazo muy bueno viejo eso es un doble por lo menos speed 117 va a pisar tercera y lo vamos a mandar a Joss de manera manual se fue para tercera base y esto bueno un triple bueno imagínense que a Ragnar lo hacen con speed 118 y a este señor con speed 107 llega quieto a la tercera base a ver afuera y abajo batazo excelente ahí no lo agarra nadie impulsando la carrera número 43 speed 111 en la primera base ya sabemos todo lo que tenemos que hacer hombre en primera base hombre que debe robar la base corredor en segunda base Baker con Fletcher llega quieto bueno ahora sí hard al arriba batazo muy bueno otra vez fly de sacrificio segundo bajo en la pizarra y tenemos a corredor en la tercera base Mario Arnold haciéndole señas a Fletcher allá logramos a ver a divisar al señor Valdez la leyenda viviente en el círculo de espera a ver abajo batazo muy bueno a ver Bell la dejó caer Bell la dejó caer vamos a hablar bien se dice Bell la dejó caer con R no con L bueno aquí estamos haciendo clase de castellano también haciendo clase de castellano con el el béisbolista el de jugador de béisbol 9 en YouTube bueno ahora sí tenemos un Pepa Valder de 7-7 el peligroso Valder adentro batazo otra vez en G señores pide 1002 lo mandamos a Juan de manera manual va a estar muy cerrado Fletcher a Juan se dice quieto carrera número 45 en la pizarra y ya sabemos lo que tenemos que hacer hombre en primera base hombre que debe robar la base señores Baker con Fletcher nada ese hombre está en segunda base de 7-7 también a nuestro segundo bateador el señor Ragnar déjame terminar y comenzamos ¿qué quiere? no 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 bueno vamos a continuar acá tenemos una bola cero extraídosa si ya se hizo de noche a ver concentración esto va a ser un duelo de bateadores entre Ragnar y Valdian abajo batazo muy bueno viejo speed 104 lo mandamos a Juan de manera manual speed 118 se queda en la primera base ahora si nos vamos para la segunda base y tenemos corredor en la segunda base y nos vamos para la tercera base ya sabe después que termine de enviarlo 200 saludos voy a hacer la dinámica del día de hoy voy a escribir en el chat en vivo quien es mi receptor y el primero que conteste es mi próximo pitcher abril así que ojito ojito con eso con la dinámica bueno carrera 47 hombre con speed 106 en primera base ya sabemos lo que tenemos que hacer hombre en primera hombre que debe robar la base y tenemos corredor así en la segunda base y tenemos dos de pequeños 200 saludos ya saben estar pendiente para la dinámica que primero que conteste es mi próximo pitcher abril pensé que le da un pelotazo tres bolas cero strike dos a la dejamos pasar cayó un strike muy bien hilario el infame león arriba batazo excelente por toda la raya del jardín derecho y tenemos un corredor anotando de la segunda base y otro corredor con speed de 100 en la segunda base carrera 48 en la pizarra yuve de 4 7 tiene jorron triple dos dobles le falta un sencillo y hace el logro batea para el siguiente y hacemos así la triple estrella cuéntame si sabía cuál era la triple estrella si fuera fau buscando un hit por parte de yuve buscando un hit si no bate ahorita creo que no bate en el noveno arriba la dejamos pasar buscando la triple estrella muy bien concentración error viene por el medio atrás vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo para que se cumpla como un hit vamos a regresarlo vamos a regresarlo para que se cumpla la se ha notado como un hit y no como un doble y así puede hacer el logro batea para el ciclo bueno nos vamos para la segunda base y bueno yuve ya lo sorprenden en tercero es como irónico por cierto ahora si adentro batazo atrás y bueno si se fue señores esta entrada así de sencilla a ver hicimos 14 carreritas no está nada mal pero siempre puede estar mejor bateamos en el noveno Ferguson que viene a batear ahorita le vamos a dar base por bola aprovechamos y enviamos un saludo a Jonathan Soto un saludo un abrazo a la señora Glenny Bugo un saludo dice que es nivel 120 en mundo 1 José Ángel Zapata que pasó mi viejo cuando le salga así que tiene que cambiar el pitcher cámbilo no haga lo que yo estoy haciendo ahorita que no lo voy a cambiar bueno Ferguson le damos base por bola enviamos un saludo a John Cabrera un saludo un abrazo al señor Benito que pasó Benito dice saludo super tu canal y recomendaciones mi nivel de equipo es 19 y se me ha hecho eterno subirlo a 30 se ve muy lejos tranquilo mi viejo que vas a llegar eso también depende de la cantidad de carreras que tú hagas mientras más carreras que tú hagas vas a tener mayor experiencia Luciano Segarra un saludo un abrazo dice el mejor jugador del mundo muchas gracias mi viejo un abrazo recta abajo y adentro cayó en strike octavo parte baja es un penúltimo inning epa cayó en strike le pelamos el ojito el moreno y la barba durada el hombro de Harba error batazo epa epa doble error au excelente un doble error error del pitcher y error de Ironside pero logramos logramos hacer ese error en primera base es más vamos a darle a base por bola a Mario Arnold le damos base por bola para forzar el doble play un lado en tercera base bueno nos enfrentamos a Descartes O'Bell con dos ponches de 0-3 recta abajo y adentro aquí muy bien cayó un strike eso fue un doble error del pitcher y de tercera base recta arriba y adentro excelente cayó un strike le vamos a tirar un lanzamiento de despistaje el lanzamiento de despistaje que ríe en toda la esquina y se fue ponchado viejo toma tu chocolatico llévatelo para tu casa un saludo muy especial a Gabriela Galea un saludo un abrazo también a Elian González Cordero un saludo José L. Torres dice ese ya me llamo Camilo bueno un saludo Camilo un abrazo bueno aquí tenemos a Gregorio Meij recta abajo y adentro ahí después que envíe los saludos voy a preguntar en el chat en vivo quién es mi receptor y el primero que conto es de Harvard es mi próximo pitcher a abrir enviamos un saludo a Adrián Peña dice me saluda el próximo video claro que sí Christopher RN23 piso un saludo que no es de Nicaragua recta abajo y adentro epa muy adentro viejo una bola un strike dos aos recta arriba y adentro aquí hay un strike viejo lanzamiento perfecto ahora en la zona invisible en la manita de Umpire aquí con chao viejo enviamos un saludo a Rodney Macías dice tiene los jugadores igual que yo en 93 de nivel pero tengo el contacto a 145 con habilidad de bateadores de contacto de nivel 3 a todos porque no le pego a la bola bueno nivel de equipo creo que como 80 al 80 mundo 3 bueno un saludo un abrazo y también al templo azul que pasó mi viejo templo azul error viene por el medio toma Andy toma Andy un plomazo un cuadrangular por el todo el center fielder sí señor de 5 a 8 con 3 dobles 2 sencillos 3 carreras remolcadas abajo matazo en línea por segunda base atrás que llegó hasta lo profundo en la zona de seguridad y tenemos un corredor con speed de 108 en la segunda base bueno ya tenemos una carrerita ya no basta y nos sobra podemos llegar a las 50 ojito así podemos dormir tranquilos el día de hoy ya sabes si deseas que te envíes saludos a ti o un familiar solo debes comentar cualquier otro video suscribirte al canal y darle un fuerte like y te estaré enviando saludos en un próximo video bueno línea floja donde Bailey empieza primera para tercera pero nada ese hombre logró llegar a la tercera base bueno de 8 a 8 3 triples doble 4 sencillos pelotazos y el logro si hace un horror batea para el centro 0 bola 0 strike arriba puede ser un pelotazo no cayó un strike 0 bola un strike un lado abajo batazo uff bueno se monta la cuenta en 2 strike pero una lucha de poder el día de hoy con Harald con Valder y con el señor Ragnar arriba le vamos a pasar cayó en bola una bola 2 strike 795 averajes para el señor Valder afuera y abajo batazo foul es slider en foul y bueno vamos a ver cómo nos va arriba batazo así atrás au señores bueno Valder fue au pero impulsó la carrera número 51 y viene a batear nada más y nada menos que el señor Ragnar tiene 3 dobles y 5 sencillos muy bien adentro batazo bueno esto es otro doble foul foul cómo va a caer ese foul chico tú eres loco Ramón batazo atrás bueno esto es un doble perfecto tenemos un dice bayball 9 tenemos un correr con speed de 119 en la segunda base 2 sao estamos bien ya tenemos la carrera número 52 en la pizarra de 6-9 2 unrones doble 3 sencillos 9 carreras impulsadas 270 en lo que hay temporada arriba cayó en bola muy bien 51 a 0 no está nada mal pero epa error cuando le de error y no venga por el medio eso es pelotazo seguro por favor no le haga swing vamos a tirarnos un doble robo matar o morir o ser casado ve que la tercera se deliza quieto doble robo perfecto un noveno parte alta y viene a batear nada más y nada menos que el señor flocky el pescador abajo bolas dos bolas 0 extra y noveno parte alta afuera batazo ahí cortico speed 107 lo mandamos a jones de manera manual recibe flecha va a estar muy cerrado se deliza quieto muy bien excelente flocky bueno ahí tiene jorron triple dos dobles sencillos y el logro batea para el ciclo eso quiere decir que hoy podríamos estar haciendo la triple estrella coméntame amigo suscriptor si tú has hecho la triple estrella con la triple estrella muy sencillo que hagas un ojino run además batea para el ciclo y el gran eslan ese es la triple estrella bueno ahora sí hombre en primera y segunda base error viene por el medio bastazo cortillo allá se pueden inundar las bases sí señor aguantamos corredores y tenemos nuevamente corredores en las tres bases de ocho nueve tres jorrones triple doble tres sencillos y el logro batea para el ciclo para el señor Bior el hacedor de la lluvia error viene por el medio atrás no no fue jorron speed de 108 lo mandamos a John de manera manual limpiando las bases se convirtió en un triple por cierto sí se convirtió en un triple 56 haciendo malabares el yard harald de seis nueve cuatro dobles dos sencillos tres carreras remolcadas abajo dejamos pasar lamentable no fue un jorron arriba batazo allí muy bien impulsor de una carrera en Desgardo Vélez este es un doble speed de 108 en la segunda base y la carrera 57 en la pizarra bueno Hacco de cuatro nueve con dos dobles dos sencillos cuatro carreras remolcadas adentro ahí batazo cortillo ahí donde speed de 108 lo mandamos a John de manera manual recibe Fletcher a Baker nada carrera 58 y viene a batir nuevamente nada más y nada menos por segunda vez por segunda vez en este inning el señor Valdir la leyenda viviente capitán de equipo y novio de la madrina una bola cero strike a ver adentro batazo excelente viejo muy bien esto es un doble impulsor de ninguna carrera estamos movimiendo corredores y tenemos a Ragnar que tiene la noble misión de impulsar y llegar a la carrera número 60 de 994 doble 5 sencillos base por bola y 8 base rogada bueno aquí concentración en medio cayó en strike arriba batazo allí muy bien cayó speed 105 lo mandamos a John de manera manual abajo se desliza lamentable señores bueno así es la vida hicimos 59 carreritas no está nada mal pero siempre puede estar mejor enviamos un saludo a Matías un saludo un abrazo también enviamos un saludo a Javier Morales me puede saludar por favor claro que sí te tiene un saludo Eduardo hola Eduardo un saludo cancelar el lanzamiento loco enviamos un saludo a Asley que es lo que mejor de los mejores excelente Sebastián de la Rosa que pasó mi viejo un abrazo un saludo a Sammy Game Romlox un saludo una recta arriba adentro aquí muy bien hay un strike enviamos un saludo al señor vamos a colocar acá el señor Fangs de los compas Milixa del Valle Hernández y Miguel Vázquez voy a colocar esto así por si no no me salieron los comentarios recta arriba ahí oh chao viejo ah bueno si me salieron los comentarios Milixa del Valle Hernández y Miguel Vázquez y además Orlando Rafael Zurita Hidalgo un saludo un abrazo Medina una recta abajo adentro aquí cayó un strike enviamos un saludo a Sebas Escopeta un saludo un abrazo también enviamos un saludo a Samuel Romero lanzamiento loco aquí arriba me fui con un pelotazo pensé yo bueno una recta abajo y adentro este noveno bate voleamos a Flecher ojito recta arriba adentro perfecto cayó un strike le tiramos una recta abajo adentro la que le hicimos la ropa de tobillo aquí ponchao sí señor ponchao toma tu chocolate vámonos con Flecher base por bola Flecher también enviamos un saludo al señor Batata Intermedia dice bendiciones salúdame para tu alguien video hermano bendiciones para ti también enviamos un saludo a Néstor Báez que es lo que debe ser de República Dominicana coméntame Néstor si eres de la República Dominicana pelotazo a Ferguson lo vamos a bolear también Ferguson se va a bolear enviamos un saludo a Angie Utrera un saludo a Rosani Marchand un saludo un abrazo y también enviamos un saludo a Angie a Utrera soy Samuel y yo juego béisbol con cachorro en un saludo Carolina Rodríguez que pasó Carolina un abrazo tres hombres en base Mario Beini recta abajo adentro ahí en toda la rodillita le clavamos el strike recta arriba adentro aquí ahora sí en la zona invisible en la manito de un pay este hombre se fue ponchado a su casa y nadie lo sabe ponchado viejo y así hacemos la triple estrella muy bien el logro triple estrella vamos a terminar de enviar los saludos un saludo para Emmanuel Matías que pasó mi viejo un abrazo después que termine de enviar los saludos voy a hacer en la dinámica en vivo voy a escribir en el chat en vivo quien es mi receptor y el primero que conteste Harvard es mi próximo pitcher abridor eso quiere decir que mi pitcher abridor llevará el nombre del ganador Béisbol 9 un saludo un abrazo Eduardo que pasó mi viejo un abrazo enviamos un saludo a Gustavo un saludo viejo tenía tiempo que no te veía un antiguo suscriptor del canal Raimel Vicente Peralta donde andaba Gustavo por cierto aquí dice Raimel soy un nuevo suscriptor y bendición menos Dios te bendiga un saludo un abrazo y bienvenido a la tribu Margarita López Durán que pasó Margarita Geuri que pasó Geuri cuéntame Ángel Kik un saludo mi viejo un abrazo dice que también juega Béisbol 9 Eduardo Guzmán el nicaragüense un saludo Black SLX dice me puedes poner en tu equipo claro que sí si eres el ganador de la dinámica puede ser mi pitcher abridor Zuleimi Bitini un saludo un abrazo el juego se llama Béisbol 9 enviamos un saludo a Evan Daniel que pasó mi viejo Juan Gamer JSFP que pasó mi viejo un abrazo dice que se llama Juan y que el hermano también se llama Eric bueno un saludo a Juan y a Eric un abrazo a los dos hermanos enviamos un saludo a Mireya Heredia que pasó mi viejo un abrazo Mayra Ramírez Ayala que pasó Mayra también enviamos un saludo a Águilas del Sibaeñas 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 dice Béisbol 9 2023 Águilas Sibaeñas enviamos un saludo a RG5 también enviamos otro saludo a Felipe Lugo un saludo un abrazo Samuel Oroco que pasó mi viejo Angie Utrera Josué un saludo Josué también enviamos un saludo a Melvin Jonas Marmolejo Colón dice me llamo Melvin un saludo Melvin Samuel que pasó Samuel un abrazo mi viejo también enviamos un saludo Android dice soy Juan Bernardo Llanes me recuerda claro que sí Juan Bernardo un abrazo viejo Eduard Rojas si Hernán Barbosa que pasó Hernán un abrazo Samuel Ramírez que pasó mi viejo un abrazo Carlos Sanabria que pasó mi pana cuéntame Eduardo cuéntame Noemí Guerra que pasó Noemí dice soy Samuel Brasil venezolano un saludo un abrazo Oscar Heraldo un saludo Oscar Irma Montana un saludo un abrazo dice te reto que juegues la liga máster sin jugadores de oro solo bronce pues no puedo jugar sin jugadores bronce porque o como solo jugadores bronce porque no tengo ningún jugador en la banca yo no uso banca por cual motivo no voy a poder sustituir a ningún jugador enviamos un saludo a familia castillo león que tiene un play 5 enviamos un saludo a gael de la cruz ruiz un saludo ronny tamayo que nos ve desde venezuela un saludo un abrazo maria teresa martes acevedo enviamos un saludo a natalie garcía de rodríguez sami game roblox que pasó mi bro franklin vargas que pasó franklin samuel saldaña que pasó mi pana mayra ramírez ayala dice víctor manuel leiva ramírez un saludo víctor carolina riera dice soy vladimir que pasó vladimir un abrazo joel produciendo un saludo un abrazo rosario acosta gómez que pasó rosario jose jose nuñez liga martes freida jiménez que pasó mi viejo randy rodríguez hola randy un abrazo feliz año miguel ángel monte de la oca que pasó mi viejo pablo gones un abrazo evangelista mena que pasó mi viejo luisa rodríguez hola luisa un abrazo eric03gamer que pasó mi pana soy hansel que pasó hansel jesús tadeo castillo torres un saludo un abrazo jose chavoc que pasó jose sakura 97 un saludo un abrazo miguel ángel monte de la oca álex dariel que por cierto fue nuestro pitcher abridor víctor sacdiel que pasó víctor un saludo que nos desde la nicaragua adrian peña que pasó adrian ismael rodríguez un saludo feliz año freida jiménez también enviamos un saludo a ultra 4 lol dice que tiene un 360 y un play y dos play dos andrés núñez tiene un 360 también enviamos un saludo a ver gloribet suárez me llamo jesús chirino soy de venezuela un saludo honorato avendaño que tiene un nintendo switch también enviamos un saludo a daniel alejandro guerrero cruz un saludo marina collazos un abrazo eh si genderly pierre que pasó mi viejo un abrazo yori yori un saludo gustavo flores hola gustavo amarilis oronos que pasó mi viejo también enviamos un saludo a alan jaimes un saludo alan baseball 9 snb mayaveque un saludo un abrazo juan 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 luis rosario lópez que pasó juan luis también enviamos un saludo anthony chan un saludo joan sánchez que pasó joan chaquira pierre que pasó mi viejo pierre harold pineda que pasó harold un abrazo christopher rn 23 también enviamos un saludo a gustavo flores hatler dickson un saludo enviamos un saludo al señor manuel antonio guzmán saero un saludo saero miguel ángel monte de la oca sebastián y gloria ángel un saludo un abrazo luis aguilera que pasó mi viejo rayson 17 30 elías perr que pasó elías enviamos un saludo hasta aquí hasta aquí fue el último saludo fue el número 200 bueno vamos a estar haciendo la dinámica quién es mi receptor ya tuvo que haber salido por cierto y ya lo tuvimos que haber elegido vamos a ver la estadística el mejor jugador el más valioso fue Bior el más valioso ojito el más valioso fue Bior vamos a darle retroceder vamos a darle ok ojalá hagamos la triple estrella el logro la triple estrella que es muy sencillo a ver tenemos el token de agilidad y un emblema de bueno aquí tenemos noji no run gran slam muy bien y el logro batea para el ciclo bueno excelente partido el día de hoy y la triple estrella el logro triple estrella le damos ok perfecto nos dieron 1446 de experiencia de equipo le damos perfecto le damos ok le damos retroceder vamos a que lo realizamos sería los 40 perfecto los 5 honrones perfecto las 30 anotaciones muy bien y eso los 15 dobles y los 3 robo de base bueno perfecto hasta acá el partido espero que les haya gustado hasta luego go ¡Gol!